Ensocejaré en borrachía Si te cuentan que vivir hoy borrachía Orgullosamente diles que es por mí Porque allí obtendré el valor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí ¡Ahí va! ¡Parejitos! ¡Ahí va! Mi dolor y mi tristeza Porque sé que desde la noche ya voy a ver Porque yo no quisiera Voy a morirme de amor De mis ojos está brotando y lleno A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Y ya verás lo que vas a aprender Cuando duermas conmigo Te vas Porque yo quiero que me vaya A la hora que yo quiero que me vaya Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quiero que me vaya Porque yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te vayas por el mundo Y yo quiero que te vayas por el mundo Y me iré como el sol cuando pueda tardar Y se vale y se vale Y ese Era el rinco de una vida Ollendo la canción que yo vi Me están sirviendo ahorita Mi pequeño Y ahora mi pensamiento lo matí Yo sé Que su recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas con las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer Me paga más Y no hay un tequila para su servidor ¿Dónde anda el tequila? A ver si es que no puede Eso canta ¿Está bien? Aguanta, aguanta, aguanta Con el cine ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!